Hoy, 4 de enero, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Marlene Gale English, más conocida como Marla English. Nació el 4 de enero de 1935. Falleció el día 10 de diciembre del año 2012. Marla English fue una actriz de cine estadounidense durante la década de 1950. English originalmente firmó un contrato con Paramount Pictures en 1952, después de ganar un concurso de belleza en San Diego para ser la más bella de la feria. Su papel decisivo se produjo cuando el productor Aubrey Chang la tomó prestada de Paramount para aparecer en su producción de cine negro, Child for Murder, de 1954, protagonizada por Edmund O'Brien. English recibió otra oportunidad importante en 1955, cuando fue elegida junto a Spencer Tracy en The Mountain, drama de montañismo que se filmaría en locaciones de los Alpes franceses. English recibió una vacuna contra la viruela antes de partir de los Estados Unidos hacia Francia. Pronto desarrolló una fiebre muy alta y decidió retirarse de la producción, un movimiento que llevó a Paramount a suspender a English y reemplazarla con Barbara Taro. En una entrevista posterior con la actriz, Paré cuestionó a English sobre esta decisión. Dijo que era un movimiento muy tonto y que no estaba segura de por qué decidió no hacer la montaña. Sin embargo, uno de los parientes cercanos de la actriz le dijo a la publicación que English en ese momento se había enamorado del actor de Paramount, Larry Pennell, y se enfureció cuando el estudio no quiso incluir a Pennell en la película para que pudieran viajar juntos a Francia. English hizo principalmente películas B a lo largo de su carrera en Hollywood. En 1955 actuó con John Arlan y Pennell en Hell's Horizon. Algunas otras películas en las que fue elegida de este periodo incluyen Three Bad Sisters de 1956, Runaway Daughters de 1956. Marla English murió de cáncer en Tucson, Arizona, el día 10 de diciembre del año 2012. Esto fue parte de la vida y la trayectoria de Marla English, una actriz de cine estadounidense durante la década de 1950, recordando este día, 4 de enero, la fecha de su nacimiento.